ya sea de un lado o de otro, que todavía lamentablemente existen. La opinión pública en general piensa lo siguiente, y de alguna manera te hago la pregunta desde esa perspectiva. Está bien que en un enfrentamiento, todo el mundo entiende que en un enfrentamiento pueda morir gente de un lado y de otro. Lo que nadie entiende a partir, digamos, del año 75 para adelante, o 74 para adelante, que se hayan ensañado con ciertas personas que haya habido tortura, que le hayan sacado los ojos a ciertos cadáveres o a personas, sin ningún proceso. Eso es lo que más se critica, es como la gran mancha del régimen militar. Entonces, frente a eso, ¿hay algún argumento? No, yo no trato de encontrar argumentos, sino verdades, o sea, ¿de qué pasó? Esto de que se sacan los ojos, por ejemplo, yo creo que no es así, o sea, lo que se comprobó después es que un cadáver no tenía los ojos, pero si era una persona que había sido ametrallada, probablemente era producto del ametrallamiento y no de una tortura infligida, exprofeso, para hacerlo sufrir más. Porque estos episodios fueron como muy rápidos. Por ejemplo, el caso que se ha dicho que le sacaron los ojos, del señor Ruiz Tagle en Antofagasta. Pero en Antofagasta lo que sucedió, y eso sí lo conozco bien, y en detalle, creo que soy de las personas que mejor conoce ese proceso, desde luego creo que mejor que el juez, porque el juez, salvo que le presumamos mala fe, no lo conoce. Esas personas fueron sacadas en la noche de la cárcel, llevadas inmediatamente a un lugar desértico, y fusiladas o ametralladas, el arma concreta, no sé, pero muertas, fueron 16. Entonces fue una cosa rápida, ilegal y clandestina, porque el comandante de la guarnición y el general Eriano estaban a esa hora cenando juntos en la casa del comandante de la guarnición y el general Joaquín Lago, y después durmieron los dos en esa casa, no supieron nada. Pero esas personas... Entonces esas personas no fueron torturadas ni sometidas a cosas terribles, porque fueron sacadas de la cárcel y ejecutadas. Entonces yo por eso no creo en esas versiones, creo que eso puede haber sido producto de los disparos que recibieron, que fueron hechos de una manera también muy irregular. Ahora tú me preguntas, todas estas cosas que siguieron sucediendo después de 1974, mira, más de la mitad de los casos de muerte se registraron en esos 90 días después del 11 de septiembre. Los muertos fueron cayendo mucho, por ejemplo, pocos saben que en 1978 hubo 8 muertos, en total, de lo que quieras llamarle. ¿Había cambiado el jefe de la DINA, o no? Claro, ya no existía la DINA, existía la CNI a cargo de un oficial que fue puesto ahí porque era una persona que no había tenido ningún problema de los que se llaman de derechos humanos cuando estaba en Arica. Y él seguramente ahí, ahí funcionó la institución, y no hubo problema. Entonces pusieron a esa persona que tenía esa hoja de vida impecable a cargo de la CNI. Después le hicieron acusaciones a la CNI de que detenía ilegalmente, que torturaba, en fin. Entonces prohibieron, la Junta le prohibió a la CNI detener, en principios de los 80. El país en el año 78 ya estaba pacificado. No había lo que llaman atropellos sistemáticos a los derechos humanos. Había sí situaciones aisladas, clandestinas, que no dejaron nunca de producirse, pero en muy pequeña escala. Por ejemplo, es cierto, seguían de repente capturando a una persona y ejecutándola y sin decir, porque eran personas que actuaban clandestinamente, sin decir que había sido sus restos. Pero entre 1978 y 1990, que fueron 12 años, hubo menos de dos casos al año de esa índole, en promedio. O sea, hubo 23 casos, para ser bien preciso, en 12 años. Entonces el proceso más negativo y desorganizado y anárquico se produjo en los primeros años. ¿Por qué? Porque yo creo que esto se fue de las manos. Yo haría una crítica institucional ahí. Porque esto era una cosa jerarquizada, pero cada uno tenía sus atribuciones. Por ejemplo... ¿No será que le tenían un poco de susto al general Pinochet? ¿Pero susto por qué? No sé. Pero si él no había dado ninguna orden en ningún sentido. Por ejemplo, en Antofagasta, cuando llega el general Lago, dos días después de estos fusilamientos, y le dice al general Pinochet, miren lo que ha hecho Arellano, que eso es grave pecado del general Lago. Él sabía que Arellano era inocente. Y sin embargo, le cargó la culpa. ¿Por qué? Porque se descargaba la de él. Pinochet le dijo, sin tener ninguna información, le dijo, pero jamás imaginé que Arellano iba a hacer algo así. Deme un teléfono para llamarlo y decirle que cese inmediatamente su misión. Porque le creyó a Lagos. Pero lo que pasa es que el responsable era Lagos. O sea, ahí eso debió haber terminado inmediatamente. 16 fusilamientos ilegales. Él los conoce. Él sabía quién sacó los camiones. ¿Quién sacó los camiones? Bueno, no voy a dar el nombre del oficial porque tiene derecho a la amnistía y a la prescripción. Pero yo sé quién sacó los camiones. Y era de él, de su dependencia, no era de la comitiva de Arellano. Y pasó cara a miembros de la comitiva de Arellano, dos de los cuales no quisieron ir, y tres sí. Y se produjo esta situación. Y esto, ¿por qué no fue juzgado por el general Lagos? Eso no es responsabilidad de Pinochet. Es que el comandante de la división, el juez, no juzgó. Y yo creo que esto pasó en todo el país. O sea, creo que hubo... Sí, ese fue un pecado de las Fuerzas Armadas. Hubo una situación así, que no se juzgaron las cosas. Por ejemplo, un caso muy citado, Longquén, que siempre citan degollados, quemados, Longquén. En Longquén, ni siquiera el comisario de la comisaría sabía lo que habían hecho carabineros, que podríamos llamar rasos, carabineros comunes y corrientes, que habían dado muerte a un grupo mirista, que durante mucho tiempo había amenazado a la gente, había atropellado a las personas. Bueno, ellos tomaron la venganza en sus manos, les dieron muerte, parece que no a todos los mataron, y los echaron en un horno abandonado, sin que supiera ni siquiera el oficial comisario de esa comisaría. Entonces, la imagen, yo creo que, cuando se escriba la historia, con todo el peso de la evidencia, y se den todos los argumentos, va a ser de una cosa bastante desordenada, más que de una cosa intencionadamente malvada. Yo creo que todos los defectos nacionales se manifestaron ahí. Es decir, no hay sistemáticamente una violación a los derechos humanos. Todo lo contrario. Los civiles próximos al régimen, entre los cuales yo no me contaba, porque en realidad me llamaron a colaborar, pero... ¿Por qué tú no formaste parte del régimen mundial? ¿Podrías haber sido ministro? ¿Podrías haber sido embajador? Mira, yo te voy a decir, en los primeros días, cuando se organizó la comisión de estudio de las reformas constitucionales, me llamó Enrique Ortuzar, que estaba a cargo de eso, y me dijo, Hermógenes, yo sugerí tu nombre, pero una persona de tu mismo partido se negó a que tú formaras parte, porque dijo que eras demasiado politizado. Entonces, me dio como esa explicación. Después me llamaron por teléfono y me ofrecieron ser agregado de prensa en Australia. Y yo le dije, si no tengo el menor interés en irme a Australia, déjenme tranquilo, yo tengo mi trabajo, mis actividades, y estaba muy contento volviendo a ella, y siendo exonerado político, encontraba que era un precio justo que pagar por la tranquilización y normalización del país. Así que, después me llamó el almirante Huerta y me pidió que trabajara en la cancillería, como en la dirección económica internacional o algo así. Y tampoco me atraía mucho, yo siempre he tenido intereses personales, y no encontraba que yo fuera necesario. O sea, no quiero ser falsamente modesto, pero había gente muy preparada que estaba dispuesta a colaborar. Y con esa gente yo me seguía juntando, seguíamos sacando revistas que eran muy útiles para dar a conocer la verdad. Yo seguía escribiendo en el Mercurio, que siempre me interesaba mucho. Y en esas reuniones, por ejemplo, lo teníamos con Jaime Guzmán, a mí me consta que él predicaba constantemente en la onda del derecho jurídica, del respeto a las personas. Y él, yo recuerdo un almuerzo en que estaba invitado un periodista inglés que después escribió el experimento marxista chileno, Robert Moss. En ese almuerzo, Robert Moss dijo, ¿ustedes, los deportados, qué están haciendo para que no se cometan atropellos? Esto era el año 74. Y Jaime Guzmán le contestó. Los demás nos quedamos callados porque realmente fuera de publicar lo que nos parecía legítimo, no teníamos contacto con el gobierno. Jaime Guzmán le dijo, yo trabajo cerca del general Pinochet y le digo todos los días que la DINA se está convirtiendo en un Estado dentro del Estado. Y que eso tiene que terminar. Porque si no, va a tener serios problemas después para explicar las cosas que puede estar haciendo la DINA. Porque tampoco sabemos con mucha precisión. Pero había toda una información, digamos, que llegaba de fuentes de la Unidad Popular o vía Radio Moscú, en fin, acusando a la DINA de atropellos. Entonces, suponíamos que algo había. Y Jaime Guzmán me consta que dijo eso. Yo le digo todos los días al general Pinochet. Ahora, la respuesta del general Pinochet era que era muy difícil a un servicio de seguridad que estaba siendo muy eficaz y que tenía sus víctimas. Porque también se olvidan las víctimas de los militares. O sea, morían militares, se atentaban contra militares, le ponían bombas a ellos y por eso, bueno, fue acribillado un jefe de inteligencia, el intendente Santiago, figuras más importantes incluso, pero también figuras menores que iban cayendo toda la semana de las Fuerzas Armadas. Entonces, era difícil pedirle que un instrumento que era eficaz en la lucha contra el terrorismo lo suprimiera. Y yo recuerdo que en una ocasión en que yo poco después fui director del diario La Segunda, el general Pinochet nos convió a almorzar a algunos directores de medios y hablamos de estos temas también. Y él dijo una cosa que me pareció a mí explicativa de las dificultades que hay en una situación así. Y me dijo, ustedes dicen, fulano lo está haciendo mal y tiene que irse, pero ustedes saben lo que sucede en el ejército cuando el comandante en jefe toma una determinación así. No, le dije, ¿qué pasa? Que empiezan a sonar los teléfonos internos del ejército. Y me llaman de Arisca y me dicen, mi general, sube que se va a fulano, usted me podría respetuosamente indicar. Suena el de Punta Arena minutos después y suena el de Talca. Entonces, uno tiene que tener cuidado. Esto es una cosa delicada que hay que manejarla con mucho tino. Y ustedes dicen, ¿por qué no saca fulano por una celular? No, eso no se puede hacer así. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Hablando de tu dirección en el diario La Segunda, ¿viviste alguna experiencia de censura estando tú en la dirección del diario? En una oportunidad me cerraron el diario tres días por una decisión que me consta que no fue... El ministro del Interior era Sergio Fernández, que era amigo mío. Me consta que el general Pinochet no lo hizo tampoco. Él tenía molestias conmigo por cosas que yo publicaba, eso lo sé, porque me lo dijo. Pero esa clausura fue resuelta por un secretario general de gobierno por sí y ante sí. Y el gobierno no quiso desautorizarlo. Y fue porque en realidad fue una circunstancia desafortunada, porque yo publiqué una entrevista a Claudio Rego, que era en ese tiempo un líder opositor al gobierno muy crítico, de Moquete Cristiano. Y la entrevista iba en extenso, pero tenía reconocimiento en favor del gobierno militar. Y por esas cosas periodísticas de necesidad de espacio y no estando yo en el diario porque tuve que salir esa mañana, todavía me acuerdo por un problema que tuvo en el colegio un hijo mío, me tuve que ir. Y entonces cortaron la entrevista en que... Dejaron solo lo negativo. Claro, dejaron lo más negativo y sacaron todo lo favorable. Entonces eso interpretó como una instrucción de la dirección del diario para ofender innecesariamente al gobierno o algo así. Como ya tenía en la hoja de vía yo algunas cosas que al gobierno no le habían gustado, este secretario general que era un un general o coronel resolvió la clausura y en el gobierno me explicaron que ellos no podían echar peatrás en una medida que había tomado una persona autorizada. Así que tuve ese problema pero en otros casos lo que tuve fueron llamadas severas. de de crítica a publicaciones que el gobierno consideraba innecesarias o alarmistas. Pero nunca tuve censura previa. ¿Cuál fue el periodo a tu juicio dentro del régimen militar más rico en transformaciones en cambios en cosas positivas? Bueno lo que pasa es que los primeros años fueron de cosas muy difíciles de hacer pero muy positivas. en los primeros años se dispuso por ejemplo la liberación de precios que era muy difícil y muy incomprendido porque el país había venido viviendo bajo una mentalidad muy dirigista y socialista y no había precios libres y esa liberación fue bastante impopular porque permitió que la inflación se manifestara en su realidad porque con un sistema de precios controlado se puede esconder la inflación entonces yo consideré bastante heroico cuando se liberaron los precios porque la inflación que legó la unidad popular era del orden de 300% según el IPC o 500% según el índice de precios al por mayor pero cuando se sinceró por ejemplo en abril o mayo del 74 llegó a 2000% al por mayor y a 1000% el IPC eso yo creo que fue muy importante para poner en movimiento todo el aparato productivo después yo creo que la labor de Sergio de la Cuadra en el comité de política arancelaria fue de perfil muy bajo pero importantísima porque él fue bajando los aranceles chilenos eran altísimos claro había bueno había una larga lista de cosas que no se podía importar por una vía de que le fijaban el 10.000% de derechos que era imposible de abordar fue derogando todo eso fue haciendo el arancel cada vez más bajo y el promedio fue bajando el promedio en un inicio era como de 300% el promedio había muchas cosas con ese 10.000% había otras con 700% fue haciéndolo parejo y bajo es decir la transformación económica tu juicio es uno de los momentos más importantes a mi juicio la labor más difícil se hizo cuando el equipo de los que se ha llamado Chicago Boys bueno eran Boys y eran de Chicago en ese tiempo estaba trabajando como asesor de los ministros y ellos decidían muchas medidas con cierta resistencia de parte de los ministros uniformados que les costaba aceptar medidas que eran muy radicales y que se traducían en cosas inmediatas como esta inflación del 1000% o 2000% por ejemplo que era muy impopular pero había que operar en ese momento y ellos operaron enseguida los industriales por ejemplo y agricultores se oponían mucho a esta rebaja arancelaria por la competencia de productos externos pero todos se fueron acomodando y yo creo que ese periodo fue fundamental y tuvo la mala suerte de que cuando el país ya empezó a vivir la prosperidad gracias a toda esta reforma que fue en el año 80 se desató una crisis internacional que nos pilló con un mecanismo que yo creo que no era conveniente para las crisis es conveniente para tiempos normales tal vez que era el tipo de cambio fijo bien Mojine ¿qué papel crees tú que es jugar las fuerzas armadas en un periodo democrático? bueno el que dice la constitución o sea son obedientes no deliberantes y garantes de la institucionalidad y me parece que es un papel muy adecuado en el sentido de que la historia nos enseña que los civiles tienden periódicamente en Chile a violar la constitución entonces si hay un poder suficientemente respetable como para disuadirlos de esta tarea que emprenden periódicamente algunos civiles me parece muy sano y yo no eliminaría este papel en las fuerzas armadas de la constitución ¿tú crees que es bueno que planteemos que se plantea a nivel no planteemos a nivel personal sino a nivel global en la sociedad chilena un nunca más? depende nunca más ¿qué? cuando yo era chico y me hacían decir nunca más era porque yo había hecho una maldad pero si he hecho algo bueno por favor no me digan nunca más yo diría otra vez y por eso yo he dicho una frase que ha irritado mucho a la ministra de defensa que ha dicho que soy antediluviano prehistórico y lo último que dijo es dinosáurico yo dije si otra vez un gobierno organiza grupos armados desarticula completamente la economía llama a fuerzas extranjeras porque estaba probado que había tropas cubanas en Chile con la que esencia del gobierno no hay que decir nunca más un 11 de septiembre hay que decir otra vez o sea tiene que saberse que eso no se puede hacer así que yo pido definición nunca más que por supuesto nunca más que las instituciones como escribía yo de antes no funcionen y que de repente un oficial medio por su cuenta resuelva matar a 16 personas o 26 personas eso no puede ser eso evidentemente nunca más eso pero eso porque hay un organismo que no funciona muchas gracias Hermógenes por habernos acompañado hoy día gracias